¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y bueno, antes de nada deciros a todos que feliz año y muchísimas gracias a todos por el apoyo que me habéis estado dando al canal, que ya casi somos cerca de 2.000 suscriptores, así que bueno, no está nada mal la cosa, se está yendo bastante bien, así que os lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a pasar directamente con las noticias que tenemos ya aquí en el juego, ¿vale? Que tenemos ya cositas nuevas y sobre todo en la tienda y tal. Entonces, bueno, como podemos ver tenemos un nuevo fusil de asalto, ¿vale? Que se llama Tren del Dolor y bueno, como podéis ver ahí en la miniatura se ve pues eso, que es una locomotora y que en la parte de atrás pues lleva el vagón del carbón y bueno, que bueno, que el cargador está simulando como si fuesen las vías del tren, ¿no? Y también tenemos algo diferente en la zona de Frost Knight, ¿vale? Que es el desafío de la primera semana. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente aquí al apartado de la tienda, ¿vale? De todas maneras que sepáis que sigue habiendo piñatas gratis. Aunque esta vez es lo único que han metido así de oferta en la tienda, así que bueno, de momento tenemos eso de piñatas gratis. Luego aquí tendríamos el Cobre Tren del Dolor, que es un fusil de asalto, ¿vale? Que utiliza balas pequeñas. Así que este lo vamos a comprar, fijaros, es lo que decía yo, que tiene, es una locomotora y con el carbón ahí atrás y justo lo del cargador que son las vías del tren. Así que bueno, esta la vamos a comprar antes de nada. Más que nada por el hecho de tenerla. Ahora veremos a ver las bonificaciones. Y bueno, pasando aquí como siempre con los objetos que tenemos siempre semanales, tenemos la maquinista Harper. Esta es del evento del chatarrera, así que bueno, si alguno no la tuvo en su momento, no la ha podido conseguir, ahora es un buen momento para poder conseguirla. Si la queréis evolucionar a oro, ya sabéis, la compráis y luego con 100 de estos de flujo legendario os dejará evolucionar. ¿Vale? Es una de las opciones para que la podáis tener directamente en oro. O sea, perdón, en legendario, en oro, ando yo también con el oro. Y bueno, luego en la parte de aquí de abajo tenemos la trampa de la dinamo de pared y tenemos el Cobre Diminuto Instrumento Mortal. Esto es como un lanzamisiles, pero pequeño. ¿Vale? Digamos que es como una pistolita en la que tú disparas ese misil que no llega a ser más grande que el dedo índice. O sea que es una porquería. Lo bueno es que hace daño en área, pero vamos, esta semana comprar esto, la dinamo de pared. Es muy recomendable el Cobre Instrumento este diminuto de mortal. No, yo no os lo recomiendo. Así que está bastante claro esta semana. Yo compraría la dinamo de pared y bueno, luego aparte el fusil este, el tren del dolor, que está bastante bien. Que por cierto, lo vamos a ver justo aquí en los esquemas. Aquí el arma nueva, que pone cada disparo otorga un 1,8% de daño por segundo y se acumula hasta 15 veces. O sea que no está nada mal. El multiplicador que nos puede salir de aquí de daño por segundo. O sea que está bastante bien. O sea que si encima esto le podemos meter más daño y le mejoramos las cosas, yo creo que estaría bastante bien el arma. O sea que no la descartéis, eh. Que debe de ser, tiene, o sea, tiene que ser bastante buena. Y bueno, vamos a empezar directamente con las piñatas, ¿vale? Para abrir las dos que nos han traído hoy que son mejorables. A ver si alguna por fin se mejora oro. Es que de todas las que han dado gratis, ninguna. Vale, esta de momento a plata. Bueno. En plata se quedan todas. O sea que vean este bonito loot. ¿Otra vez para elegir? Madre mía. Pero cuantas elecciones. Eh, me da igual. Me da igual. Tengo las dos, o sea que no... No me interesa ninguna. Te las puedes quedar todas. Vale, a ver la otra llama. A ver si por casualidad esta se mejora. Ah, ya le he demasiado pedido. Si llega a mejorar oro, vamos. Pero no, no, no. Más billetes. Y ya con eso terminará, ¿no? La palanca es lo último. Vale. Y... Tengo aquí el alijo este de troll. ¿Vale? Que es el que he conseguido al completar todo el evento de Fortnite y el luego aparte que te dan el cascanos es por la celebración del año nuevo. Así que bueno, esta pone que contiene ocho objetos. Vamos a ver que nos suelta hoy. Vale. Te tienes que transformar a oro. Esta es la unidad que en el momento te va a transformar a oro de todas las que hay. A ver qué cositas me da. A ver si me da unos supervivientes ahí. Y te portas, ¿eh? Esta cohetes, un superviviente líder. Vale, 500 billetes. Ya tengo para abrir otra ya, vamos. Otro superviviente épico que no me sirve. Otra que tampoco me sirve. A mí dame los legendarios, por favor. Nada. Vale, mira. Un arma. Un evento. Una espada láser. Que no me interesa. Y el legendario me da el condenador. Mira, otro, otro, otro más. Otro más. Vale, como sé que todas las armas de asalto las tengo todas. Voy a coger el esquema fusil de tirador legendario. Por ver si me da alguno que no tenga. Mira. Oye, me la ha dado tanto en épico como en legendario. El del chatarrero, ¿eh? Los dos, ¿eh? Impresionante, oye. Pues sí que he tenido suerte. Toma ahí. A encima me ha dado un objeto más. No, ocho daba. Sí, bueno, un objeto más. Porque sin contar los billetes serían nueve objetos en total. O sea que no ha estado nada mal la llamita esta legendaria, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Y de estas, pues bueno, supongo que a ver aquí en recursos cuántas tengo para poder abrir. Tengo 9956 billetes. Madre mía, estoy a punto de tener 10.000. O sea que voy a poder abrir casi 20 llamas en el próximo vídeo que haga. Chaval, vamos a conseguir todo esta vez, ¿no? O eso espero yo. Así que bueno chicos, lo sabéis. En principio, de lo bueno que tenemos en la tienda, ¿vale? Sería comprar la maquinista Harper para que la tengáis por el tema del evento del chatarrero. Y que alguno la pueda, pues eso, conseguir tenerla para usarla de uso propio. O si no, que la metáis en el libro de colección para poder completarlo. Y de aquí, de la parte de abajo, pues bueno, como ya la tengo comprada. Pero bueno, el tren del dolor, yo recomendaría que lo comprase ya que es un arma de evento. Y bueno, la verdad que está chulo el que tenga la estética del tren con la locomotora, o sea, la locomotora del tren con el vagón del carbón. Y luego pues eso, que el cargador está chulo porque es como si fuese una vía de tren. Y bueno, y luego ya pues de las dos armas que suele traer, tanto del arma o de la trampa, yo esta vez compraría la trampa. El cobre de este diminuto instrumento mortal no vale para reirte un rato y ya está, pero no vale para mucho más. La dinamo de pared se le dará bastante más uso. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros a canas si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!